Hola compañeros terrícolas. Me dicen los XJs que les ha gustado mucho la prehistoria de nuestra humanidad. Pero ya sabéis que de la Tierra, lo que más les gusta es España, así que me dicen que si les podemos contar algunas cosas de la prehistoria de España. Yo les he dicho que sí, porque confío en que vosotros lo vais a hacer muy bien. No os olvidéis de hablarles de Altamira y sus pinturas. Van a flipar.